Hola, soy Camilo Vázquez, responsable de campo en finca San Vitorio, en la Ribeira Sacra. Me gustaría saber qué recomendaríais para un viñedo con estrés hídrico. Por su composición exclusiva, confío en nuestro bioestimulante ON, que con su composición a base de algas de ascofil o nodosum, junto con los principios activos, glicina, betaina y prolina, le confiere en la solución más eficaz de cara a conseguir un buen equilibrio en el balance hídrico celular, ayudándonos a superar las situaciones de estrés hídrico, salino o cualquier estrés abiótico que afecta al cultivo. En los cultivos testados de la denominación de origen Ribeira Sacra, con variedades albariño, hemos visto mejoras sustanciales en la respuesta del cultivo tratado con ON frente a otras zonas no tratadas, observándose cultivos más vigorosos y con mejor respuesta a la falta de agua. Tú decides Ascenza, porque eres imparable. Ascenza 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 Gracias.